Vamos a dar inicio a nuestra mesa 2, continuación, tema genérico Telecán. Bien, nos acompañan la doctora Virginia Petrova Georgieva y el doctor César Peniche Luna. Voy a dar una breve semblanza de la doctora Petrova. Ella nos compartirá el tema, la política exterior de Donald J. Trump. La crisis de la Organización Mundial del Comercio. Como ustedes ven, hay un puente natural de la temática abordada en la primera parte de esta mesa 2. La doctora Petrova es licenciada en Derecho y especialista en Derecho de la Unión Europea y en Derecho Internacional Económico por la Escuela de Derecho de la Sorbonne Law School de la Universidad de París 1. Es maestra en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, convención honorífica, acreedora a la medalla Alfonso Caso por haber sido la alumna más distinguida desde la generación 2011. Doctora en Derecho Internacional, convención honorífica también por aquí, por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Actualmente es profesora en el área jurídica de la Licenciatura en Relaciones Internacionales de la FES ACATLAN de la UNAM. Ha impartido cátedras de Derecho Internacional Público y de Derecho Internacional Económico en la Especialización en Derecho del Comercio Exterior aquí en la UNAM y tiene especialización en Derecho Internacional por el ITAM. Es autora del libro Principios Comunes a los Tribunales Internacionales y ha publicado trabajos académicos en obras colectivas y revistas especializadas en México y en el extranjero. Entre paréntesis quiero mencionar que tuve yo oportunidad de estar el martes pasado aquí en la Facultad de Derecho de nuestra alma mater de la Universidad de la UNAM con la presentación de este libro, el libro Los Principios Comunes a los Tribunales Internacionales. Ha colaborado también Virginia en la Dirección de Protección de la Competencia y Control de los Fraudes en el Ministerio de Economía y Finanzas de Francia. Virginia, bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por esta amable presentación. Agradezco a los organizadores del Congreso Anual del Anuario Mexicano en Derecho Internacional y agradezco a todos ustedes por acompañarnos hoy, en particular gracias a mis alumnas de la FESA Catlán que están aquí con nosotros. Voy a compartir con ustedes una muy breve reflexión en torno a los efectos de la política exterior de Donald Trump sobre la crisis de la Organización Mundial del Comercio. Ustedes saben que el libre comercio ha sido el paradigma de la regulación de las relaciones económicas internacionales a partir del final de la Segunda Guerra Mundial y el libre comercio ha sido el fundamento de todo el andamiaje jurídico e institucional que se ha creado en el ámbito del derecho internacional en la época postguerra. Entonces, todos los tratados internacionales que se adoptaron después del final de la Segunda Guerra Mundial y las organizaciones internacionales que se crearon tenían por objetivo promover la liberalización comercial internacional porque se consideraba que el libre comercio es particularmente benéfico para el desarrollo económico interno de los estados. En la teoría convencional del comercio internacional quedaba demostrado que el libre comercio permite una asignación más eficiente de recursos, una mayor eficiencia en la producción y en el consumo, mayores oportunidades para el aprendizaje y la innovación y que el libre comercio en sí, no sólo el libre comercio, debería elevar la productividad de los sectores exportadores internos y por ende ser un motor para el desarrollo económico de los países y para el bienestar social de los pueblos. En la actualidad asistimos a una crisis en los principales postulados de este paradigma librecambista. En primer lugar, se ha demostrado que el libre comercio no ha funcionado sobre una lógica ganar-ganar, sino que ha generado perdedores, no sólo entre los distintos estados, miembros de la comunidad internacional, sino también en el interior de estos estados. Ha habido partes, sectores importantes de la población que han sido muy lastimados por el libre comercio. Pensemos en los trabajadores no cualificados, en los países desarrollados, que tienen que competir con la mano de obra barata de los países en vía de desarrollo, o también en los trabajadores, en los propios países en vía de desarrollo, que perciben salarios muy bajos para precisamente ser competitivos con la economía de los países desarrollados. También se ha denunciado el libre comercio como causante de un dumping ambiental, como uno de los principales responsables de la degradación del medio ambiente. Finalmente, se ha denunciado la irresponsabilidad social de las empresas multinacionales que participan en el libre comercio, constantemente se habla de violaciones de derechos humanos, de violaciones de derechos laborales por parte de las multinacionales. Entonces, hay una crisis del libre comercio, y esta crisis en el libre comercio, este agotamiento del paradigma neoliberal ha coincidido con la llegada a la presidencia de Estados Unidos de Donald Trump. Hay que decir que Donald Trump no es la causa de la crisis del libre comercio, es más bien una consecuencia directa de la crisis que vive el paradigma neoliberal. Es una voz, una muy fuerte voz de las críticas que se pueden hacer al libre comercio. Es, en cierto sentido, un alter mundialista, Trump. Desde su campaña presidencial, ustedes saben que ha denunciado los efectos depredadores del libre comercio en la economía interna de Estados Unidos. No hay que perder nunca de vista que sus principales electores son los trabajadores no cualificados de la región de Rust Belt, que otrora era el corazón industrializado de Estados Unidos, Ohio, Wisconsin, Minnesota, etc. Entonces, son hombres blancos sin estudio, trabajadores no cualificados, y no se les ha podido explicar que tienen que competir ahora con trabajadores mexicanos que ganan 20 dólares al día, cuando ellos ganan 200 dólares la hora. No, simplemente no ha habido manera de convencerlos que esto es algo benéfico para ellos. La política exterior de Donald Trump se basa, desde mi perspectiva, en dos de sus principales postulados, y los que ha repetido desde su campaña y después de la llegada a su presidencia. El primero es America First, que busca reequilibrar la relación comercial de Estados Unidos con sus socios comerciales, pero privilegiando por encima de todos los intereses comerciales de Estados Unidos. Constantemente ha acusado a los socios comerciales de haberse aprovechado de Estados Unidos y de haberlo convertido en el más grande comprador del mundo. Esta última afirmación es totalmente cierta, no está mintiendo y no está exagerando. Estados Unidos es en la actualidad el mayor comprador del mundo. Y el segundo gran postulado de la política exterior de Trump en el ámbito comercial, también lo ha repetido sin cesar, make America great again. ¿Cuál es el objetivo de su política comercial? Frenar la delocalización de las actividades productivas, que ninguna empresa se vaya de Estados Unidos sin sufrir consecuencias, para que de nuevo se creen empleos, para que los trabajadores de la Orespeo conserven sus empleos, y para que haya un mayor crecimiento en la economía estadounidense. Estos dos postulados principales, objetivos principales de la política exterior de Trump en materia comercial, tienen dos expresiones, dos pilares. El primero es el neoproteccionismo de Trump en el ámbito comercial. Todos hemos visto que ha hecho de nuevo uso del arancel como instrumento de política comercial internacional, ha aumentado bruscamente los niveles de protección arancelaria, y nos ha llevado a todos en un escenario de guerra comercial. Aranceles, contramedidas, represalias. El arancel ha sido usado también como estrategia de negociaciones. Esto no es algo nuevo, los Estados, por ejemplo, en los años 30, han recurrido a esta elevación brusca de niveles de aranceles como estrategia de negociación. Se le llama bluff, creo que entienden perfectamente lo que es el bluff. O también bluster, gritar fuerte, intimidar a la persona con la que se está negociando y bullying. Y el segundo pilar de esta nueva política exterior en el ámbito comercial es el bilateralismo. En la perspectiva económica, Trump es un convencido bilateralista. Eso explica que ha denunciado o se ha retirado de muchos tratados comerciales multilaterales. Creo que el doctor Velázquez ha de haber compartido con ustedes una reflexión en este sentido. Se retiró del TPP, renegoció el Telecán y vamos a ver cuál ha sido su postura hacia la OMC. Pero en el ámbito comercial y económico, él considera que los acuerdos comerciales bilaterales son mucho más favorables para los intereses de Estados Unidos, porque se basan en la reciprocidad y en la lógica del trueque. Y es mucho más fácil para un hegemón económico imponer sus intereses comerciales en una negociación bilateral que en una negociación multilateral. ¿Qué interés tiene Estados Unidos de negociar con Cuba, por ejemplo? Ninguno. Pero ¿qué interés tendría Cuba para negociar con Estados Unidos? Entonces puede haber, la lógica no es ganar-ganar, la lógica negociadora bilateralista de Trump es ganar-perder, yo gano tú pierdes y es el famoso posulado de empobrecer al vecino. La política exterior de Donald Trump representa un importante desafío para el derecho de la Organización Mundial del Comercio. La Organización Mundial del Comercio ya vivía una severa crisis antes de la llegada a la presidencia de Trump. En primer lugar, la OMC estaba ya inmersa en una importante crisis institucional. Hay en la actualidad un bloqueo de todos los mecanismos intergubernamentales de toma de decisiones. Esto se debe a un defecto en el diseño jurídico propio de la OMC. Todas las decisiones en la OMC se toman por consensos. Y el consenso funciona en los hechos como un voto a la unanimidad, y confiere a los Estados un derecho de veto. Y ustedes saben que cada vez en el derecho internacional que hay derecho de veto, hay bloqueos y crisis severas. En segundo lugar, la OMC no ha sabido o ha fracasado en su segunda función principal, servir de foro para las negociaciones comerciales multilaterales. La ronda de DOA ha sido un rotundo fracaso. Lleva más de 17 años y no ha logrado ni un solo tratado internacional vinculante. Esto se debe a un importante desajuste del método mismo de negociación, el del acuerdo único, single undertaking. Hay un desequilibrio, hay importantes desequilibrios en la OMC, en la repartición de los polos de poder. Las cosas han cambiado muchísimo desde 95 cuando fue creada la OMC. En ese entonces fue liderada por Estados Unidos y la Unión Europea, pero ahora los BRICS exigen un peso cada vez más importante en las negociaciones, y esto se ha causado también un bloqueo en la toma de decisiones. Y por último, pero tal vez una de las principales causas de la crisis de la OMC, ha sido el éxito de los acuerdos comerciales regionales. En el derecho de la OMC se estableció una excepción al multilateralismo en favor de las zonas de libre comercio y uniones aduaneras, para acomodar la experiencia de la Unión Europea en la OMC, pero esta excepción ha sido un caballo de Troya para la OMC. Y en la actualidad existen más de 320 acuerdos comerciales regionales. Entonces, la regulación jurídica del comercio internacional ya no es multilateral, ya es cada vez más regional y con tendencia a convertirse en bilateral. Entonces, ya había crisis en la OMC. ¿Qué ha hecho la política exterior de Donald Trump? Agravar, agravar terriblemente la crisis de la OMC. Donald Trump está tratando de asesinar por dentro a la OMC, en una manera muy dramática, porque Estados Unidos es el principal arquitecto de la OMC, es el creador de la OMC. Y ahora vemos cómo el creador está matando a su propia criatura. Entonces, ¿cuáles han sido los efectos? Bueno, violación sistemática del derecho de la OMC por parte de Donald Trump y su política exterior. Toda esta guerra comercial, creo que no es secreto para nadie, constituye una grave violación de las normas del derecho del comercio internacional y del derecho de la OMC. Existe en la OMC una prohibición de las subidas bruscas de aranceles, se le llama consolidación arancelaria. Donald Trump ha tratado de justificar esta subida con el argumento de seguridad nacional. El problema con esta excepción de seguridad nacional es que sólo ha sido invocado en tiempos de guerra y por el momento por lo menos no estamos en un tiempo de guerra. Por otra parte, ha habido, bueno, estas violaciones del derecho de la OMC han provocado una explosión de las demandas en contra de Estados Unidos. En tiempos normales se llevan ante el órgano de solución de diferencias de la OMC por la elevación de los niveles arancelarios. Ahora hay 28 demandas pendientes y están casi todas en contra de Estados Unidos, por sus aranceles de acero, aluminio, lo demandan Turquía, Suiza, Rusia, etcétera, muchos estados. Pero estas demandas no tienen ninguna posibilidad de prosperar. En los medios de comunicación nos avisan, México demandó a Estados Unidos ante la OMC por la elevación de los niveles arancelarios. El problema es que Donald Trump ha tomado por rehén al mecanismo de resolución de diferencias de la OMC. Lo ha criticado de irse más allá de sus límites, de crear nuevo derecho, de imponer nuevas obligaciones a los miembros, de ser demasiado activista y demasiado en contra de los intereses comerciales de Estados Unidos. Estas críticas, ¿cómo se han materializado en acción? Estados Unidos ha bloqueado la nominación, la designación de nuevos miembros en la OMC, de nuevos miembros del órgano de apelación de la OMC. Entonces, el órgano de apelación de la OMC está quedándose sin miembros, muy pronto no podrá funcionar. Si no puede funcionar el órgano de resolución de diferencias de la OMC, se bloquea todo el mecanismo de resolución de diferencias de la organización, porque en las reglas del derecho de la OMC se establece que el OCDE no puede adoptar el reporte de un panel sin que se haya concluido una apelación. Entonces, una parte, si quiere bloquear la adopción del reporte final, lo único que tiene que hacer ahora es iniciar una apelación, porque no hay quien atienda la apelación. Se han presentado varias iniciativas de reforma del mecanismo de solución de controversias de la OMC para hacer frente al bloqueo de Estados Unidos, pero ninguna de ellas, desde mi perspectiva, puede prosperar, por lo menos sin violar patentemente el derecho de la OMC. Por cuestiones de tiempo, no me voy a adentrar en estas propuestas de reforma. Entonces, estamos… La única posibilidad de la OMC para salirse de la crisis, para dejar de ser un zombie institucional, es la reforma, pero la reforma es muy difícil, porque está este candado soberanista del consenso, entonces es difícil reformar a la OMC. Por otra parte, los acuerdos comerciales regionales y megaregionales siguen proliferando y es difícil ver algún futuro prometedor de la OMC. La política exterior de Donald Trump tal vez sí termine por asesinar a la OMC. La única perspectiva buena es que, como lo decía el doctor Velázquez, el mandato de Trump se acaba relativamente pronto, entonces nuevos vientos podrían soplar en la OMC si hay cambio en el poder ejecutivo de Estados Unidos. Y en conclusión, quisiera compartir con ustedes que, en mi opinión, la regulación jurídica del comercio internacional en el futuro, con o sin Trump, dejará de ser multilateral, porque la OMC no puede funcionar con tantos miembros, no fue prevista para funcionar con tantos miembros, tiene casi 170 miembros en la actualidad, es una organización con vocación universal, entonces la regulación no va a ser multilateral y será cada vez más regional. Sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Virginia. Bueno, esto último que acabas de señalar, nos deja pensando desde los orígenes de la Organización Mundial del Comercio, ustedes se acuerdan allá por el 48, las 12 grandes tesis que prevalecieron en el mundo en pugna, cómo organizar el comercio. La tesis de Estados Unidos, vamos a hacer una especie de traje hecho a la medida, vamos a hacer un acuerdo general de aranceles aduaneros y comercio, y la tesis inglesa de Gran Bretaña, que decía, bueno, necesitamos crear una organización internacional del comercio, y la cual, bueno, tendremos que ir adaptando en la medida que vaya creciendo el mundo. Bueno, ya, pues, 70 años después de esto, el tema expuesto cobra una gran actualidad. La OMC, con una gran cantidad de demandas contra Estados Unidos, queda atrás el viejo sueño que planteó Renato Ruggero, cuando se creó la Organización Mundial del Comercio. El Understanding, que es el entendimiento, que es el mecanismo básico para la solución de diferencias, en la que descansa el organismo de solución de diferencias, fue redactado 90% por los delegados de Estados Unidos, como bien lo señaló la doctora, bueno, pues la OMC es una hechura prácticamente estadounidense. Sin embargo, pues ahora parece ser que ya no se acomoda, pero lo que me pareció muy inquietante fue lo último que señala la doctora Petroa, por cuanto que, bueno, pase o no pase esto, parece ser que el esquema multilateral no sobreviviría por una serie de razones. Esto me parece inquietante en lo personal, es decir, más allá de la mera coyuntura de un gobierno como el de Trump, que tiene un papel ahora, bueno, pero independientemente de que esto cambie o no, parece ser que el libre comercio, en un contexto de multilateralismo, no parece tener muy buena perspectiva, bueno, está interesante. A continuación, me es grato presentar al licenciado César Andrés Peniche Luna, viene acompañándonos de la Cancillería de México, él presenta el tema de las barreras comerciales de Estados Unidos a México. César Andrés Peniche es abogado por la Facultad de Derecho de la UNAM, actualmente se desempeña como jefe de departamento de la Dirección de Derecho Internacional 1 de la consultoría jurídica de la Cancillería, previamente formó parte del área de comercio internacional y solución de controversias de ensay, derecho y economía, además de colaborar con diferentes profesores de derecho internacional público en investigación e impartición de cátedras en la UNAM. Él ha participado en negociaciones bilaterales y multilaterales sobre temas marinos, incluso en la sede de la ONU en Nueva York, también lo ha hecho en asuntos bilaterales con Estados Unidos, desde asuntos de delimitación de la plataforma continental, extendida inmigración hasta pesquerías y detención de buques mexicanos en zonas marinas estadounidenses, un área espinosísima. Anteriormente participó en consultas para la iniciativa privada en temas de derecho comercial con Estados Unidos en el marco del Telecán. Tiene como líneas de investigación el funcionamiento de instituciones de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos de la Convemar, la elaboración de un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre biodiversidad marina, fuera de la jurisdicción nacional, la implementación de los tratados internacionales sobre derecho del mar en la legislación mexicana y la relación México-Estados Unidos en temas marinos y marítimos. Bienvenido, César. Adelante. Gracias, doctor, y buenas tardes. Gracias también, Virginia, por tan interesante ponencia que acabas de darnos y que retomaré más adelante en mi propia ponencia. Y bueno, bienvenidos y gracias a todos. Como comentó el doctor, yo voy a hablar de la vaquita marina, que es un tema un poco de actualidad y que creo que todos han escuchado de una u otra manera, aunque sea en los medios de comunicación. Bueno, yo en la presentación que les voy a dar el día de hoy voy a abordar de manera muy superficial una breve introducción a cómo ha sido la resolución de controversias en materia ambiental comercial México-Estados Unidos. Voy a darles un pequeño enfoque de qué ha pasado con la vaquita marina, la totoaba y otras especies marinas en el Galtogolfo de California. Posteriormente les voy a hablar un poco de las decisiones de la Corte Internacional de Comercio, de la CIT, producirlas en inglés, que recientemente publicó una decisión. Posteriormente voy a hacer un poco un paralelismo con el caso de Atún Delfín y el caso de Camarón Tortuga, que espero que a algunos les suene. Y posteriormente presentaré un poquito algunas estrategias que podría seguir México y las conclusiones. Como puse en la portada de la presentación, estas opiniones son solamente mías y no reflejan las de nadie más, para que no haya malentendidos. Entonces, la introducción. Bueno, como ustedes saben, en los últimos 30, 35 años ha habido una tendencia a incrementarse las controversias comerciales con fines ambientales. Es decir, yo he estado y propongo unilateralmente medidas comerciales que restringen a otros estados la importación, pero mi objetivo siempre es preservar o proteger o conservar alguna especie, el ecosistema como tal, el medio ambiente. Y particularmente entre México y Estados Unidos, como ya les comenté, esto ha sido patente en tres casos muy sonados. El primero, como les comenté, es el caso de atún delfín, que ahorita lo repasamos brevemente. Posteriormente, no fue un caso, pero fue una controversia del camarón tortuga y ahorita el de, yo le digo totoaba vaquita, pero en realidad hay muchas especies más. Precisamente, México ya tiene una experiencia que ha labrado a base de prueba y error para poder resolver o poder mitigar estas controversias comerciales y en algunas ha tenido éxito, en otras no tanto. Y bueno, con base en eso yo propongo que deberíamos revisitar estas experiencias para ver cómo podemos hacer en este momento y zanjar esta controversia. Ay, perdón. Es al revés. Sí. Bueno, supongo que más o menos todos conocen la vaquita marina. Ahí está una foto. La vaquita es un mamífero marino que se encuentra en el Alto Golfo de California. El año pasado, 2017, se consideró que había alrededor de 30 vaquitas marinas existentes, quizá menos. Y en 2018 se hizo un crucero de reconocimiento en el cual se encontraron varias, o se avistaron varios especímenes de la vaquita marina, pero no sabemos cuántos existen todavía. En esta zona coexisten otras pesquerías, como son el chano, el sábalo, la corvina, la sierra, el camarón y la totoaba. Todas estas especies marinas son especies que consumimos, normalmente, salvo la totoaba, y todas, salvo la totoaba, se pueden pescar legalmente. En el caso de la otra, la que les comenté, la totoaba, en este momento hay una prohibición para su pesca de manera silvestre, pero se puede pescar de manera sostenible, bajo ciertos requisitos bastante estrictos. Y lo que tienen en común todas estas especies es que se usa la red de enmaye. Una red de enmaye, para los que no sepan, que yo no sabía hace un año, es una red, literalmente, que se pone en el mar y tiene aberturas de ciertos centímetros. Cuando el pez, por ejemplo, un sábalo, un chano, llega a la red, se traba con la red y ahí se queda, entonces el pescador la saca y saca al pescado y ya, se lo lleva a vender. El problema es que esta red de enmaye también a veces atrapa a las vaquitas o las lastima de tal manera que se mueren. Entonces, justo por esta razón y dado que de los noventas hacia acá se ha observado una disminución en la población de vaquitas, México creó el comité, el CIRVA, el Comité para la Recuperación de la Vaquita Marina, y adicionalmente hemos hecho o han hecho muchas actividades para poder salvarla. Entre ellas es, por ejemplo, la prohibición parcial de redes de enmaye, el desarrollo de otras artes de pesca, consultas con Estados Unidos y otro tipo de actividades. Cabe resaltar precisamente en este aspecto que el principal mercado, evidentemente, de estas especies, o el principal mercado de los pescadores de estas especies, es Estados Unidos. Ahora bien, ya entrando a la materia en particular, bajo el Marine Mammal Protection Act, que es una regulación estadounidense, Estados Unidos tiene la obligación de proteger a los mamíferos marinos, cuya pesca pueda llevar a la extinción. Como ustedes pueden prever, precisamente, México, o bueno, los pescadores mexicanos de estas especies, son activamente, o bien, encuentran activamente en pesca incidental, es decir, la pesca que no quieren, pero que pescan de todos modos, a vaquita marina. Normalmente, Estados Unidos, para sus pescadores, tiene ciertos estándares, y para los extranjeros, tiene que presentar, tiene que autorizar un comparability finding, un hallazgo de comparabilidad, para que esas pesquerías puedan entrar a Estados Unidos. Y si no lo hacen, pues las prohíbe y no entran, ¿no? Punto. Ahora bien, justamente este año, en marzo, diversas organizaciones de la sociedad civil, ONGs, presentaron una demanda ante el gobierno estadounidense, para que el Poder Ejecutivo, precisamente, impusiera un embargo a todas las pesquerías que utilizan redes de enmaye. El problema fue que el gobierno o el órgano ejecutivo no lo hace, y por lo tanto, las ONGs van a la Corte Internacional de Comercio de Estados Unidos, y esta, el 26 de julio, presenta un preliminary injunction, quiere decir, una sentencia preliminar o una orden de medidas preliminares, para obligar al gobierno de Estados Unidos a embargar todos los productos pesqueros, es decir, Chano, Sierra, Camarón y Curbina. Posteriormente, el DOC, el Department of Commerce, el Departamento de Comercio de Estados Unidos, presenta una moción aclaratoria, la cual, para preguntarle a la Corte, cuándo es que tenía que implementar esta orden. La Corte contesta que es inmediatamente y que no hay de otra. Por ello, la Corte, el DOC, establece el embargo en agosto de 2018, hace tres meses, y a la par, presenta una solicitud a la Corte para un stay, para una suspensión de esta medida provisional, hasta en tanto se resolviera la apelación, y el 22 de octubre, hace cuatro días, el lunes, la Corte dice no, el embargo sigue, porque el problema es que, como tenemos tan pocas vaquitas marinas, el hecho de que solamente una muera podría poner en riesgo la supervivencia de toda la especie. Entonces, en una lógica de o todo o nada, el Department of Commerce solicita que se prohíban todas las pescas con red en malle, hasta que se pueda volver a tener una población suficiente de vaquita marina. Como ustedes entenderán, eso es un gran problema para la industria mexicana, porque solamente la industria camaronera del Alto Golfo de California tiene una ganancia de 16 millones de dólares anuales, y son comunidades que básicamente dependen de la pesca. Entonces, México tiene o tendría que tratar de combatir estas resoluciones o esta resolución para permitir la importación de nuevo de todas las especies, no solamente del camarón. Ahora, como les comenté, esto nos lleva o nos da un paralelismo precisamente con otros casos, con el caso atún delfín y con el caso camarón tortuga. En el primer caso, como ustedes yo espero o supongo que saben o están familiarizados, desde 1988 se viene peleando la importación de atún Dolphin Safe o libre de delfín a Estados Unidos. Este caso, incluso desde 2008 a la fecha, ha estado en el órgano de solución de controversias de la OMS precisamente, y como decía la doctora Petrova, hoy en día no se puede tomar una solución o no se puede tomar una resolución por la gran cantidad de trabajo y de casos que hay en la OMC. Y además, hoy en día ciertas partes de esa prohibición subsisten. En el otro caso, es decir, ese caso fue litigioso y no ha sido tan exitoso como uno supondría. En el segundo caso de la tortuga camarón, fue más o menos similar a una prohibición a los productos que hubiesen sido importados, que hubiesen sido pescados además por una cierta arte de pesca, por un mecanismo. Ese caso se resolvió de manera mucho más sencilla, puesto que a través de negociaciones bilaterales, México y Estados Unidos pudieron acordar ciertas regulaciones con las cuales Estados Unidos levantó el embargo y México pudo volver a exportar, Estados Unidos importar, el camarón aun cuando conviviera y no pescar incidentalmente con la tortuga. Es decir, tenemos dos enfoques, el enfoque litigioso ante la OMC, ante el Telecán y el enfoque diplomático solamente bilateralmente. Ahora, ahí está. De esto, bueno, ¿qué podemos recoger? ¿Qué podemos prever? A ver, yo propongo, o bueno, el análisis que he hecho, muy resumida, propongo que se haga una evaluación del litigio y de la estrategia diplomática. Es decir, ¿qué vamos a hacer? Vamos ante la CIT y luego vamos ante la OMC y desperdiciamos 10 años para ver si tenemos o no, o invertimos 10 años para ver si tenemos o no una resolución, o nos acercamos continuamente con Estados Unidos, tratamos de ceder un poco la negociación, implementamos cierto tipo de arte de pesca, o hacemos las dos, o no hacemos ninguna, o cuál es el enfoque que deberíamos tener. Este es un punto que debemos evaluar y precisamente, como dice la doctora Petrova, analizar cuáles son las situaciones actuales del contexto, tanto bilateral como multilateral, porque además, como las mesas anteriores han platicado, tenemos un nuevo acuerdo de libre comercio que tiene otras disposiciones y que tiene una lógica un poquito diferente a la que tiene el Telecán del 94, o 92-94. Entonces, por esto yo creo que, y es lo que les quiero comunicar, que además de tener un acercamiento diplomático y quizá litigioso a través de una presentación ante la Corte Internacional de Comercio de Estados Unidos, tengamos otras soluciones. Primero, que unilateralmente México busque otras maneras de pescar que no tengan que ver con la vaquita marina, que no tengan pesca incidental, si se acaba eso, se acaba el embargo. Además, también podríamos analizar qué mecanismos podemos utilizar para evitar la pesca ilegal de totoaba, tal como les comenté, la pesca sostenible o la pesca en cautiverio. Y, en tercer lugar, y a lo mejor eso es algo que tendríamos que analizar mucho más a profundidad y con otro enfoque, expandir el mercado. Evidentemente tenemos ventajas competitivas de comerciar con Estados Unidos por simplemente la cercanía geográfica, pero también podemos pensar en otros mercados que también podrían comprarnos la Corvina, la Sierra, el Chano, el Camarón, y que no nos podrían presentar tantas complicaciones. Para concluir, de manera muy rápida, lo que yo puedo concluir es que, en primer lugar, esta controversia es un reflejo de una continua estrategia de Estados Unidos para proteger objetivos ambientales a través de medidas comerciales. A veces, bueno, más bien, es decir, hay un objetivo subyacente que es muy importante, que es proteger a los mamíferos marinos, pero también hay un objetivo para México que es proteger su industria, no permitir que haya una reducción en las exportaciones y por consiguiente una reducción en las utilidades o en la subsistencia de ciertos pescadores. Precisamente el embargo pesquero tiene consecuencias negativas para nuestro país y por ello es que se han llevado a cabo ciertas acciones, pero que no han sido suficientes, porque el embargo sigue. Posteriormente México debe evaluar, como ya les comenté, las vías de acción, tanto diplomáticas como litigiosas, para poder mitigar y suspender este embargo y eventualmente que desaparezca. Y finalmente, y eso es una reflexión que de nuevo queda a una evaluación mucho más amplia, México debe diversificar su mercado, no podemos quedarnos solamente con Estados Unidos y debemos aprovechar la red de tratados bilaterales y multilaterales que tenemos de comercio exterior para poder no depender o reducir nuestra dependencia de productos pesqueros con Estados Unidos. Eso es todo y les agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Muchas gracias. Indudablemente creo que es un tema importante, la vaquita marina, la totoaba y todo esto. Es un asunto ya viejo, desde el embargo del atún que tardó tantos años y que existía la posibilidad de haberlo, como se hizo canalizarlo a través de las vías de solución del GAT y paralelamente se pudo tratar al tenor del contenido del Telecán, pero ahora con esta poison pill close o esta no posibilidad que ofrece el T-MEC de poder acudir a tanto tener relación con países con economía no de mercado como aquellos países que no están dentro del sistema, pues tiende a complicar las cosas. Pero no olvidemos que en el caso de la vaquita marina, la pesca de la totoaba y todo eso, los principales países consumidores, pues son todos los países asiáticos, son los que consumen prácticamente todos estos productos porque son parte de su dieta culinaria y de su arte y de los productos que ofrecen. En fin, tenemos el tiempo prácticamente encima, a mí se me pidió de que lo cerráramos, pero de alguna manera gracias al tiempo que nos han cedido los propios expositores, podríamos ventilar quizá dos preguntas así muy puntuales y rápidas y terminamos. Nada más, sino sin antes recordarles que a las cinco de la tarde tenemos que estar de vuelta en la mesa número tres, cuyo tema es migración. Entonces, en orden de aparición, a ver, maestra, Marta, por favor, de la Universidad de Hidalgo. Bueno, quiero felicitar a los expositores, realmente muy interesantes las ponencias. Nada más, no es más, es más un comentario que una pregunta. Se han hecho reportajes muy completos respecto a esta cuestión de la pesca con este sistema y hay dos posturas. Una es la de los grandes industriales que son los que utilizan este sistema de malla y la otra son la de los pescadores tradicionales. En el caso del arrastre, uno de los grandes problemas es de que arrastran con todo y se han difundido en estos reportajes imágenes de efectivamente arrastran, no solamente con la cuestión de los peces, sino también con la propia fauna de esos lugares. Y desafortunadamente, al momento de que elevan la red, eligen lo que les es productivo, lo que les genera mucho dinero y lo demás lo arrojan nuevamente al mar, pero ya muerto. Entonces, aquí habría que, como sugerencia, en las negociaciones, no proteger los intereses de las grandes compañías, que pareciera que es lo que se está haciendo, que las grandes industrias son las que están perdiendo, sino que favorecer a los pescadores de la forma tradicional. De esa forma se podría subsanar esta cuestión y que ya no se pusiera en riesgo ni a las otras especies. Gracias. Gracias por el comentario. Tiene una pregunta ya, la otra nada más, por favor. Yo quisiera saber si hay algún informe o estadísticas, a pesar de que hayamos tenido el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, de manera desigual para algunos. Y pues esto va en relación a los beneficios que se han obtenido para las tres economías, que, como ya se ha mencionado, los Estados Unidos han sacado el mayor provecho del comercio internacional respecto de este tratado. Pero yo quisiera saber si existe algún informe donde se haya mostrado algún desarrollo en un sector mexicano que hayamos tenido, porque, aunque lo repito, ha sido desigual para enfrentarnos uno a uno con economías sumamente grandes a comparación de nosotros. Y, bueno, digo… ¿Cuál es su pregunta? ¿Qué sector económico se desarrolló en todos estos años, aún con las prerrogativas que tuvimos de menos aranceles? Bueno, mis preguntas son muy puntuales. La primera es para la ponente Virginia Petrova. Es ante este proteccionismo que está tomando el presidente Donald Trump y la crisis multilateral, ¿qué perspectiva podría tomar México en cuestión legal? Porque ya sabemos que los tratados, pues, es una parte muy importante para el comercio. Y ya que se está tomando de este lado el bilateralismo, ¿qué panorama enfrenta México actualmente y cuál es su postura? Y una última muy rápida, muy breve, muy puntual. México tiene un acuerdo con Estados Unidos en cuestión de medio ambiente que culmina en 2020 para la protección de ecosistemas. Esto van terrestres y marítimos. Pero realmente el problema, por lo que veo, son las industrias pesqueras en México. Entonces, ¿se ha tomado algún tipo de reglamentación o normatividad con estos temas? Bueno, primero la pregunta sobre el Telecán. ¿Qué sector se ha visto más beneficiado? Desde mi perspectiva, el sector automotriz. En México ha tenido grandes ganancias y se ha desarrollado en buena medida gracias a la liberalización comercial promovida por el Telecán. En general, el comercio exterior de México, el comercio bilateral México-Estados Unidos se ha expandido en gran manera a raíz del Telecán. México es en la actualidad un gigante del comercio exterior. Es en el lugar número 13, es la economía número 13 que más participa en el comercio exterior. Pero esto ciertamente ha hecho aumentar el pastel general de la economía. El problema para México, derivado del Telecán y de malas decisiones de política interna, ha sido la repartición de los pedazos del pastel en el interior de la economía, es decir, la desigualdad en la repartición de las rentas que genera el libre comercio en el interior de la economía mexicana. Esa sería mi reflexión. Y la pregunta de Michelle, ¿qué vía tiene México para demandar a Estados Unidos por el aumento de los niveles arancelarios y otras violaciones del derecho del comercio exterior ahora que el mecanismo de solución de controversias del OMC está paralizado? Los acuerdos regionales. Por supuesto que puede demandarlo también sobre la base del todavía vigente Telecán y sobre la base de otros acuerdos de libre comercio en los que los dos estados participan. Los acuerdos de libre comercio tienen prácticamente la misma regulación que los acuerdos del OMC en cuanto a comercio de bienes. De los dos comentarios, el primero que nos hizo favor de hacer, efectivamente la red de arrastre tiene las consecuencias que comentaron, sin embargo la red de arrastre no se utiliza en el Alto Golfo de California. El arte de pesca es la red de enmalle. La diferencia es que la red de enmalle solamente se pone en una zona y captura a las especies o los peces y lo que haya y las suben. La red de arrastre, como lo comentaron, literalmente arrastra todo lo que hay y se lleva no sólo peces sino corales, restos que hay en el piso oceánico y de cualquier manera ambas tienen consecuencias adversas al medio ambiente. Y si bien creo que se debe de evitar o se debe de minimizar el impacto que tienen estas artes de pesca, también es cierto que en el Alto Golfo de California un gran porcentaje de la pesca se hace por pesca artesanal, es decir, por poblaciones de pequeños productores que literalmente subsisten de la pesca que ellos día a día hacen. Entonces, en ese sentido mi comentario sería, efectivamente tenemos que desarrollar y movernos de esta arte de pesca que es dañina a una que sea más amigable con el medio ambiente, particularmente en el Alto Golfo de California con las redes de enmalle. Respecto de la segunda pregunta que nos hicieron en el foro, yo comentaría que ya hay un decreto de prohibición de pesca de red de enmalle en el Alto Golfo de California para ciertas especies, no es para todas, pero sí por lo menos la curvina, la sierra y el camarón no se pueden pescar a través de la red de enmalle. Y existe una norma oficial mexicana para remover y para destruir todas las redes de enmalle que ya no se utilicen. Adicionalmente, el INAPESCA, el Instituto Nacional de Pesca, está desarrollando artes de pesca, literalmente, y valga la redundancia, para evitar la pesca incidental de la vaquita marina. Muchísimas gracias. Antes de concluir...